¿Eres un realizador audiovisual? ¿Quieres ser parte de la más importante conferencia de televisión de interés público a nivel mundial? Participa con tus creaciones en la convocatoria INPU de Ecuador 2011 hacia Sidney 2012. Cortometrajes, largometrajes, documentales, ficción y todos los formatos de televisión pueden participar. Inscripciones abiertas hasta el 11 de noviembre del 2011. Organiza Fundación de Comunicación, Investigación y Acción para el Desarrollo, FUNCIAD. Auspician, Ministerio de Cultura, Ecuador TV, CN Cine, Universidad de Cuenca, Escuela Politécnica de Litoral. INPU de Ecuador 2011.